Música Los San Rafaelinos tenemos un espacio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionamos dentro de Casa de Mendoza, el organismo provincial que nos brinda el espacio para ejercer nuestras funciones y nosotros estamos ahí para la promoción turística, cultural, económica de nuestro departamento quienes trabajamos ahí también realizamos todas las tareas inherentes del municipio que debe hacer ante los organismos nacionales brindamos información para aquellos que se quieren venir a vivir a nuestro departamento sobre todo después de la pandemia no quieren volver a estar encerrados en un departamento y luego a los San Rafaelinos que por diversos motivos deben viajar a Buenos Aires y entonces nos llaman para consultarnos sobre algún trámite puntual para asesorar sobre el transporte, alojamiento entonces tratamos de conseguirles algo accesible y cercano a donde deben ir en ese sentido hay San Rafaelinos que por temas de salud deben viajar entonces ahí nosotros les contamos los pasos a seguir para aquellos casos que no tienen obra social como antes de salir de acá puedan ir con los pasajes de ida y vuelta con la cobertura del alojamiento y puedan estar tranquilos y concentrados en su salud en esa intervención, consulta que tengan que hacer en Buenos Aires nosotros días antes de ese 19, 20 de marzo que se iniciaba la cuarentena empezamos a recibir consultas de personas que habían comprado paquetes turísticos para venir acá o habían hecho reservas entonces necesitaban saber qué hacer con eso fue un trabajo muy mancomunado, acá recibimos el apoyo del Ministerio de Turismo y en lo que respecta a nosotros, de la Dirección de Turismo de San Rafael de la Dirección de Salud, de Desarrollo Social así que fue arduo, un trabajo muy arduo que ofrecer toda la información a las personas que quieren venir por suerte Mendoza es muy flexible para su ingreso San Rafael en lo particular, los prestadores todo el sector turismo preparado con los protocolos pertinentes como decía, para recibirlos y que ellos vengan de manera segura y confiados a pasar un buen momento un buen momento ¡Gracias!